Las empresas y los empresarios son una parte fundamental de la economía de cualquier país. Estas empresas dan millones de empleos, generan exorbitantes cantidades de dinero y literalmente están presentes en la vida cotidiana de todas las personas en el país, desde el pan y las bebidas que consumimos hasta el cemento usado en las obras que se levantan en las ciudades. Además de que, por supuesto, todas y cada una de ellas están presentes en absolutamente todos los productos y servicios que adquirimos en nuestro día a día. Pero lo que a veces no dimensionamos es que en México los 100 empresarios más importantes son dueños de compañías que mueven 9.10 billones de pesos en ventas, lo que equivale a 37% del PIB del país, algo que simplemente es increíble. Y es por esto por lo que en el video de hoy conoceremos a estos 100 hombres y mujeres que se encuentran en la cima del mundo empresarial mexicano, donde su riqueza se teje con hilos de misterio y el poder se oculta entre las esquinas más recónditas. Así que si te gustaría conocerlos, ponte cómodo y disfruta del video. En la posición número 100 se encuentra el dueño de Dulces de la Rosa, Enrique Michel Velasco, uno de los empresarios más reconocidos y respetados no solo en Jalisco, sino a nivel nacional e internacional. El éxito de su empresa no radica solamente en la calidad de sus productos, sino también gracias a la labor social y el enfoque humano que da a todo lo que hace. La compañía se fundó en 1942 por Jesús Michel González y Doña Elvira Velasco Rolón, padres de 13 hijos. Y fue Enrique Michel Velasco, a quien se le conoce como el rey de los mazapanes, quien impulsó el negocio familiar para que Dulces de la Rosa tuviera relevancia mundial, pues sus productos ya se exportan a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Europa y Medio Oriente. Hoy en día esta empresa maneja 66 tipos de dulces, entre los que destacan el pulparindo y el mazapán. Desde 1982, Almeida García asumió el papel de director general de Interceramic y en 2010 se convirtió en presidente del Consejo de Administración tras el retiro de su padre. Ha sido pieza fundamental para convertir la compañía en uno de los productores más grandes de loseta cerámica y recubrimientos en Norteamérica. Altagracia Gómez Sierra es la empresaria más joven de la lista. Esta mujer es presidenta del Grupo Promotora Empresarial de Occidente, uno de los conglomerados industriales y financieros más importantes del país que participan en sectores como el de la tortilla, el automotriz, transporte público, desarrollo inmobiliario, almacenes generales de depósito y logística. Tomás González Sada puede presumir 29 años de experiencia como CEO en la industria química bajo el mando de CITSA, una empresa cuyo precio de sus acciones creció un 45% el último año. Este hombre pertenece a una de las familias más emblemáticas de la clase empresarial mexicana y es uno de los hombres más poderosos de Monterrey presidiendo una de las 10 empresas químicas con más ingresos del planeta. Fernando González Corona es el presidente de Villa Group y de Taffer Hotels & Resorts, uno de los grupos hoteleros más grandes del país. Taffer Hotels & Resorts tiene presencia en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Cancún y Los Cabos. Asimismo, Fernando González también ha participado en la política, ya que en Jalisco fue alcalde de Puerto Vallarta y presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Carlos Peralta Quintero es conocido por su participación en diversos sectores económicos, desde la industria farmacéutica hasta el deporte y la comunicación. Es presidente del Grupo IUSA, una empresa que opera en el sector de productos eléctricos y de telecomunicaciones contando con más de 100 empresas bajo su control. El grupo se especializa en la fabricación de cables, medidores eléctricos, transformadores y otros productos relacionados. Carlos Rojas Mota Velasco es el primo de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Pero su riqueza proviene de la venta de tinacos, pero no cualquier tinaco, ya que su empresa se llama Rotoplas. Antes de vender tinacos, se dedicó a la fabricación de macetas para jardinería y tanques para almacenar leche. La popularidad de su compañía es tan grande que en México es común que la gente le diga Rotoplas a cualquier tanque de agua que esté en la azotea de su casa. Santiago Gaxiola Cloutier lidera uno de los conglomerados más grandes de México, dedicado a la venta de autos, la operación de restaurantes y servicios inmobiliarios. Está estrechamente relacionado con la familia dueña de las tiendas Coppel, ya que fundó su grupo junto con Rubén Coppel-Luken y está casado con Mónica Guadalupe Coppel-Luken. Héctor Pío Lagos Dondé es el presidente de Grupo Financiero Monex, uno de los proveedores de cambio de divisas más grande del mundo, especializado en transacciones internacionales y servicios de pago para clientes comerciales. Este empresario aprendió de negocios financieros en valores Finamex y Alfa, y esta experiencia le ha servido para dirigir a una empresa tan importante como Monex, que en 2022 aumentó sus ingresos en un 75%. Bernardo Leitzsain-Bimstein ocupa el cargo de presidente de Grupo Tracción, la empresa líder en la industria del transporte terrestre y logística en México. Anteriormente, ocupó el cargo de presidente y vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, y presidente y secretario de cargas especializadas en la Cámara Nacional de Transportes y Comunicación, por lo que su trayectoria empresarial siempre ha estado enfocada en el transporte. José Antonio Rivero Larrea es el presidente de la compañía minera Outland. Este empresario aprendió de negocios en valores Finamex y Alfa. Se independizó a principios de los años 90 y empezó su aventura como minero en Minera Outland, después de ganar una licitación. Sin embargo, en estos momentos, la empresa se encuentra en una situación económica difícil, con pérdidas y una deuda importante con nacional financiera. Agustín Franco Macías es miembro del Consejo Mexicano de Negocios. Además, este empresario y su familia tienen fuerte relación con la élite empresarial del país. Su compañía Grupo Infra es socia, desde hace más de 40 años, de la firma estadounidense Air Products and Chemicals, cuyo negocio principal es la venta de gases y productos químicos para usos industriales. La Costeña es actualmente una de las empresas más poderosas e importantes, pues no solo tiene presencia en todo México, sino también en los cinco continentes. La Costeña fue fundada hace 100 años por don Vicente López Resines, quien fue el encargado de plantar las bases para que su compañía se convirtiera en una de las empresas más poderosas e importantes de México. Hoy en día, su nieto Vicente López Rodea es su mandamás, y en 2023 se convirtió en líder de una de las pocas empresas centenarias de este país. ¿Buscas un lugar seguro para hacer crecer tu dinero? Pues te tengo una opción que te volará la cabeza. Klar es un neobanco mexicano que está revolucionando las finanzas en México, y hoy por hoy es uno de los mejores lugares para invertir tu dinero. Con Klar, disfrutarás de una serie de beneficios diseñados para maximizar tus ganancias y mantenerte tranquilo de que tu dinero está seguro, ya que esta empresa está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Algunos de sus beneficios son tasas de rendimiento de hasta un impresionante 17% anual, muchísimo más que CETES. Su tarjeta de crédito no cobra anualidad ni comisiones, y por si fuera poco te ofrece cashback en tus compras favoritas y descuentos en tus empresas favoritas. Y por el simple hecho de tener tu dinero ahí, recibes el 11% anual con ganancias diarias. Así que no lo pienses más. Únete a Klar hoy mismo y comienza a invertir para tu futuro. Regístrate ahora en el enlace de la descripción y descubre cómo Klar puede ayudarte a alcanzar tus metas financieras con seguridad y tranquilidad. Juan Ignacio Casanueva Pérez es actualmente presidente de Interprotección, el broker de seguros más grande de Latinoamérica, con más de 1,000 empleados y con operaciones en 150 países. Además de liderar esta monstruosa compañía, Juan Ignacio también forma parte del Consejo de Administración de Empresas de la Talla de Gentera, Grupo AXO, Viva y Unifin. Maestro en Administración por el Tecnológico de Monterrey, Eugenio Clarion Reyes, es el presidente del Consejo de Grupo Cuprum, Grupo Clever y Grupo Fultra, empresas que tienen presencia en más de 40 países con 21 plantas, CEDIS y tres oficinas de ventas, incluyendo en Estados Unidos y China. Gerardo Benavides Pape, originario de Coahuila, es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Monclova y del Club de Béisbol Acereros de Monclova. Su holding industrial tiene más de 70 años de historia y participa en los sectores metalmecánico, siderúrgico, químico, ferroviario, petróleo y gas. Tiene presencia en seis estados del país y comercializa sus productos y servicios en México, Estados Unidos y Sudamérica, contando con más de 5,000 empleados, 12 plantas y 15 empresas. Jorge Esteve Recolons es director general, accionista y miembro del Comité Ejecutivo de Ecom Agroindustrial, el principal comerciante mundial de commodities de agroindustriales y gestión sustentable de la cadena de suministros, con presencia en 40 países. Asimismo, como miembro del Consejo de Administración de Aeroméxico, la aerolínea más importante del país, este empresario posee entre el 1 y el 10% de participación accionaria. Y por si fuera poco, también es presidente de Grupo COPRI, desarrolladora de bienes raíces e infraestructura. Daniel Chávez Morán es el fundador de Grupo Vidanta. Su carrera profesional comenzó con la construcción de casas de hospedaje en Mazatlán, y un año después, al descubrir la oportunidad de brindar experiencias vacacionales únicas a través de membresías, en 1974 inauguró su primer hotel paraíso Mazatlán. 50 años después, Grupo Vidanta posee y opera más de 30 resorts de lujo en las costas más bellas y pintorescas de México, como Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y Mazatlán. Adicional al impulso, la innovación y la responsabilidad ante el sector turístico, Grupo Vidanta también es responsable del desarrollo del primer aeropuerto internacional privado y de propiedad privada de México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco. Patricio Gutiérrez Fernández lleva más de 15 años trabajando en Grupo IDESA, una de las empresas más destacadas de México, con más de 60 años de experiencia en los mercados nacionales y fuerte presencia en los mercados internacionales. Está integrado por cinco importantes áreas de negocio, petroquímica, distribución, aplicaciones, logística y etileno 21, teniendo alianzas estratégicas con los líderes más importantes de estos mercados. De igual manera, Patricio también forma parte del Consejo de Administración de Inbursa. Grupo Icon es una empresa regiomontana fundada en 1923 como una tienda de abarrotes, pero hoy, 100 años después, esta megacorporación tiene en su poder marcas como 7-Eleven, Petro7, Más Bodega y Logística y Mercadía. Y forma parte de un proyecto de expansión en Nuevo León para los próximos cinco años, con una inversión de 3 mil millones de pesos y la creación de 2 mil 500 nuevos puestos de trabajo. Y su presidente en la actualidad es el señor Luis Alberto Chapa González. 33 años han pasado desde que Miguel Quintana inauguró Xcaret, que en un principio iba a ser una casa de campo, pero que se ha convertido en un imperio del entretenimiento en la Riviera Maya. Emprendedor desde muy joven, a lo largo de 35 años ha consolidado a Grupo Xcaret como la organización líder en recreación turística sostenible, cuyas inversiones en Cancún y Yucatán han constituido una proyección de crecimiento a mediano y largo plazo, con la incorporación de nuevos productos que fortalecen la oferta turística de los destinos y contribuyen en una buena medida a la economía del país. Héctor Hernández Pons Torres, presidente y director general de Grupo Herdes, es la tercera generación de la dinastía Hernández Pons, una familia que ha liderado a la empresa por más de 100 años y una familia que tiene el lugar 40 entre las mayores fortunas de México, de acuerdo con Forbes. Herdes es la compañía de alimentos con más historia en el país, tiene presencia en muchos países de América y Europa y creo que ningún mexicano puede decir que no conoce esta marca. Joaquín Vargas Guajardo es el presidente de MBS, un conglomerado mediático que cuenta con dos divisiones, MBS Televisión, dedicada a la producción y distribución de contenidos televisivos, y MBS Radio, grupo que opera cinco estaciones radiofónicas transmitiendo para Latinoamérica. Desde 2022 posee el 100% del capital social de la proveedora de televisión satelital Dish México. Anteriormente también había fungido como presidente de la Corporación Mexicana de Restaurantes, que contaba con marcas como Wings, Sushi Ito, Chilis, Nescafé y Olive Garden, pero en 2022 cortaron su relación laboral. El actual presidente de Grupo Industrial Saltillo, Juan Carlos López Villarreal, ocupa el lugar 77 en esta lista. Este conglomerado incluye empresas como Cinsa, Santa Anita y Draxton, y opera en 14 unidades de producción en varios países, empleando a más de 5.300 personas. Con un aumento de casi 20% en su fortuna con respecto al año anterior, Carlos Hank Rohn se posiciona en el lugar 17 de los más ricos de México. El hijo del fallecido político Carlos Hank González tiene inversiones en construcción, turismo y energía. Obtuvo casi 500 millones de dólares en 2017, cuando vendió su grupo financiero Interacciones a Grupo Banorte. Actualmente es el presidente de Grupo Hermes, uno de los principales jugadores del sector de infraestructura con más de 30 años de historia. Manuel Rivero Santos encabeza a Regional, un holding conocido principalmente por Banregio, un banco que se encuentra transitando por la Avenida del Crecimiento, impulsado por la necesidad de financiamiento en el norte de México. Recientemente recibió la licencia para operar el banco digital GEI y prepara una inversión de 660 millones de pesos para el establecimiento de un nuevo edificio operativo, donde albergará a 1.200 nuevos empleados en los próximos dos años. El empresario chihuahuense Federico Terrazas, presidente de GCC, se encuentra entre las 500 personas más influyentes de América Latina según la lista de Bloomberg. Actualmente es presidente de Grupo Cementos Chihuahua, un fabricante de materiales para la construcción que concentra sus negocios en el norte de México y Estados Unidos, siendo Estados Unidos su mercado principal, ya que el 72% de sus ventas provienen de ese país. Blanca Treviño de Vega es una empresaria mexicana reconocida en el ámbito tecnológico. Es presidenta y directora general de SoftTech, una destacada empresa de servicios de tecnologías de la información en América Latina. Durante su liderazgo, SoftTech ha experimentado un crecimiento significativo y se consolidó como un actor importante en el sector tecnológico a nivel global. Blanca Treviño ha recibido reconocimientos por su contribución a la industria y es considerada una líder empresarial destacada en el campo de las tecnologías de la información. Olegario Vázquez Aldir es un influyente empresario mexicano, reconocido por su papel como presidente y director general del Grupo Empresarial Ángeles. Este grupo abarca diversos sectores, incluyendo salud, construcción, industria y medios de comunicación. Vázquez Aldir ha sido especialmente activo en el desarrollo y expansión del Grupo Imagen, un conglomerado de medios que incluye estaciones de radio, televisión y medios impresos. Además de su presencia en los medios de comunicación, también ha participado en el sector de la salud, siendo propietario de hospitales en México. Su enfoque en la inversión y desarrollo de proyectos refleja su interés en la diversificación de negocios y el impulso del crecimiento económico en el país. Eugenio Madero Pinzón asumió la presidencia del Consejo de Administración de Racini en abril de 2023, luego de que su padre, Antonio Madero Bracho, dejó el cargo después de 44 años al frente de la empresa. Racini es el productor más grande de componentes para suspensión de vehículos comerciales ligeros en el mundo y el único productor en América de discos para freno verticalmente integrado. Esta empresa suministra componentes a más de 6 millones de automóviles cada año. Otra de las marcas de la industria de alimentos en México que se ha consolidado en casi 40 años es Grupo Bafar, la dueña de la empresa de carnes frías Sabori. La compañía Bafar nace gracias al legado de Eugenio Baeza Montes, quien destacó en la década de los años 70 como uno de los ganaderos más prominentes del estado de Chihuahua, gracias a la compra y venta de bovinos en México y Estados Unidos. Su hijo, Eugenio Baeza Fares, se graduó como administrador de empresas en la Universidad de las Cruces, Nuevo México, y actualmente preside a esta empresa, que por cierto, creció un 150% de valor de mercado en el último año. En la actualidad, Juan Carlos Uriarte Aman es el empresario detrás del volante de Grupo ADO, dedicados al transporte desde hace más de 80 años. Hay pocas fotografías del dueño de ADO, pero su nombre aparece con frecuencia en los rankings de los empresarios más influyentes del país. Hoy en día, ADO cuenta con más de 8 mil camiones y 20 mil empleados que le permiten movilizar a pasajeros en 17 estados de México. El dueño de Viva Aerobús, Roberto Alcántara Rojas, es un empresario que ha destacado en los negocios gracias a las diferentes empresas que posee. Viva Aerobús es la principal compañía de su grupo, ya que en sus 14 años de historia ha transportado a más de 64 millones de pasajeros, colocándola como una de las opciones más populares de México en el transporte aéreo. Sin embargo, el empresario mexicano tiene presencia en varios sectores del transporte de pasajeros, ya que además de ser propietario de esta aerolínea de bajo costo, tiene cadenas de autobuses de pasajeros que acumulan presencia en el 85% de la República Mexicana gracias a su conglomerado IAMSA. Alejandra de la Vega es conocida por su participación en la vida política y empresarial del estado de Chihuahua. La empresaria dirige junto con su familia el Grupo de la Vega, consorcio integrado por las tiendas de conveniencia del Río, los supermercados Superete, subsidiarias de gasolineras Arco y pizzerías Dominos en el norte del país, además de ser dueña del equipo de la Liga MX, Bravos de Juárez. Carlos Álvarez Bermejillo es presidente de Pisa Farmacéutica, una empresa que tiene 1.500 medicamentos en su portafolio. Asimismo cuenta con 17 líneas de especialidad que se producen en 14 plantas en el país, siendo una de las farmacéuticas más importantes del país. El puesto 65 está compartido por Carlos Danel Sendoya y Carlos Labarte, los presidentes de Gentera, una empresa que genera oportunidades de desarrollo para personas en segmentos populares brindándoles acceso a servicios financieros. Miguel Rincón Arredondo es el fundador y presidente de Biopapel, una compañía dedicada a la fabricación de papel y empaques de cartón. Su empresa produce más de 1.5 millones de toneladas de papel y anunció que en los próximos dos años invertirá 10 mil millones de pesos para la construcción de cinco nuevas plantas. La lista de millonarios de Forbes no había escuchado hablar del empresario mexicano Pablo Legorreta hasta el 2021, periodo en el que oficialmente se unió luego de varios años de ir paulatinamente escalando en un sector de negocio importante, el farmacéutico. En el año de 1996, Legorreta fundó la compañía Royalty Pharma, una empresa de capital privado especializado en la compra de regalías, además de propiedad intelectual, en productos médicos y de biotecnología. Al día de hoy, esta empresa mantiene tratos con gigantes farmacéuticos globales, como lo son las compañías Pfizer y Johnson & Johnson, así como de medicamentos ligados a enfermedades como la diabetes, el cáncer de mama o de esclerosis múltiple. Alejandro Soberón Curi es el fundador, presidente ejecutivo y CEO de Corporación Interamericana de Entretenimiento. Aunque de primera mano el nombre de esta compañía no parece tan conocido, en realidad es la empresa que está detrás de la operación de Ocesa, la organizadora de eventos de entretenimiento más grande en el país. Con un emporio de 133 empresas, el contador Juan Antonio Hernández es dueño de Autofin y de Mundo Imperial, un emporio que factura entre 2.200 y 2.400 millones de dólares al año. Autofin inició como una empresa de comercialización de automóviles nuevos, mediante el esquema de autofinanciamiento, pero con el tiempo se fue diversificando a todo tipo de negocios incluso llegando a comprar a los míticos Toros Nesa, un equipo que llegó a jugar en la primera división mexicana. La participación de Alfredo Harpelú en empresas como Martí, Posadas o Interceramic, han consolidado parte de su fortuna actual. Asimismo, el empresario fue nombrado miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, ya que sus aportaciones han sido fundamentales para el éxito del equipo de los Diablos Rojos de México y para el crecimiento de la popularidad del béisbol nacional. 47 años tiene Pablo Escandón al frente de Nadro, una empresa de distribución de medicamentos que fundó su padre hace 80 años. Esta empresa se dedica a la prestación de servicios de logística, disposición geográfica de inventarios, abasto y entrega de medicamentos, material médico y productos de higiene y cuidado personal a farmacias, hospitales y clínicas en todo el territorio nacional. La familia Lozada cuenta con una larga trayectoria en el mundo de los negocios. Aunque su apellido no es tan sonado entre los millonarios mexicanos, se trata de la dinastía que históricamente ha operado a Grupo Gigante, la compañía que llegó a ser una de las principales competidoras en el sector de los supermercados. El conglomerado operó la cadena de supermercados homónima durante varios años, hasta que finalmente la vendió a Soriana en 2007. Esta transacción no fue el fin del grupo, sino que impulsó sus actividades en otros sectores económicos. Los negocios de Grupo Gigante operan en torno a dos verticales y otras cuatro compañías entre las que destacan marcas como Office Depot, Tox y Petco. Juan Ignacio Gallardo Turlow encabeza el Consejo de Administración de Cultiva, una compañía que agrupa a Grupo Azucarero México y a la embotelladora JEP. Además, Gallardo Turlow es miembro del Consejo de Administración de Caterpillar y Banco Santander de México y de los consejos internacionales de Lafarge, Bombardier y Rabobank. Grupo Azucarero México está considerado como el tercer productor privado de azúcar más importante de México, con una capacidad de molienda de aproximadamente 36.000 toneladas de caña de azúcar por día. Asimismo, Cultiva controla una participación del 40% en una de las embotelladoras de refrescos y agua de garrafón más grandes de México y es el embotellador exclusivo de productos de bebidas de Pépsico en México. La Comer es propiedad de la familia González Nova, que actualmente tiene la vigésima fortuna más grande del país, de acuerdo con Forbes. La tercera generación de la familia es la encargada de dirigir la marca en la actualidad. Carlos González Zabalegui es el director ejecutivo y el presidente del consejo. Actualmente La Comer cuenta con 78 tiendas en la República Mexicana bajo sus formatos City Market, Fresco, La Comer y Su Mesa. Además, tiene 47 bienes inmuebles en el país y 380 espacios comerciales rentables. Casa Ley es la cadena de tiendas de autoservicio más importante del noroeste de México, que tuvo sus inicios hace 69 años en Culiacán, como un pequeño almacén en el primer cuadro de la ciudad. Actualmente cuentan con 5 modelos de negocio y 290 tiendas distribuidas en 10 estados de la República. Y Juan Manuel Ley Bastidas es su presidente actualmente. Jesús Vizcarra Calderón es presidente del consejo y principal accionista de Su Carne, una de las empresas mexicanas más importantes y sobresalientes en la producción y comercialización de proteína animal a nivel mundial. Bajo su liderazgo, Su Carne ha sostenido un crecimiento continuo superior al 18% anual en los últimos años, en un sector que fue de los primeros que se abrieron a la competencia global. Este hombre también ha estado inmiscuido en la política, llegando a ser el presidente municipal de su natal Culiacán. Rolando Vega Saenz ha estado al frente de Seguros Atlas por más de 40 años. Este año fue reconocido como el nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que está integrado por 60 empresas, generan el 17% del PIB del país, emplean a 1.6 millones de mexicanos y tienen presencia en 87 países. Con un bajo perfil público, Laura Zapata es la tercera empresaria más importante del país. Es presidenta de Grupo Envases Industriales, una empresa que comprende 84 plantas de producción en 17 países. Salvador Oñate Asensio es presidente de Grupo Sony, una empresa conformada por las subsidiarias Sony Gas, Banco del Bajío y los hoteles Hudson. Las acciones de Banco del Bajío, la única empresa del conglomerado que cotiza en la bolsa mexicana, registró un alza del 19% en los últimos 12 meses, demostrando un crecimiento en sus ventas. Pinfra es una de las principales empresas en México dedicada a la promoción, desarrollo, construcción, financiamiento y operación de proyectos de infraestructura. Con una fortuna de 1.550 millones de dólares, David Peñalosa Alaniz es el director general y presidente del Consejo de Administración de Pinfra. A la fecha cuenta con 22 títulos de concesión, integrados por 28 autopistas activas, una terminal portuaria, un contrato de operación de un puente y un contrato de operación de telepeaje de la red de autopistas del Fonadín. Adrián Sada Cueva es el típico caso del hijo del presidente y accionista principal de la empresa, que asciende en la escala jerárquica, para tomar la estafeta y hacerse cargo del negocio familiar. Actualmente es el CEO, pero el mandamás y el presidente de la compañía es su padre, Adrián Sada González. Su empresa es Vitro, el productor de vidrio líder en Norteamérica y el más grande del hemisferio occidental. Basta con mencionar nombres como las brisas para darnos una idea de la arraigada tradición hospitalaria de la familia Cosío en lugares clave para el turismo mexicano de lujo como Acapulco e Ixtapa, y desde hace una década, el Caribe mexicano, a través de Nisuc Resort and Spa. Antonio Cosío es el presidente de Grupo Brisas, un grupo que ya cuenta con nueve hoteles y más de 3.000 habitaciones. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa es el presidente de Grupo Collado, una empresa mexicana de servicios y distribución de productos de acero, enfocada principalmente en la industria de la construcción. Moisés Elman Arasi es el presidente de Fibra Uno y tiene más de 40 años de experiencia en bienes raíces en México. Fibra Uno es un fideicomiso de inversión en bienes raíces con cerca de 170 proyectos clave en el país. En 2011 inició con la administración de Funo con 13 propiedades y 12 años después, hoy en día suma 661 propiedades y una ocupación del 92.5%. Raúl y Sergio Gutiérrez Muguerza son los presidentes y directores generales de De Acero, una siderúrgica regia fabricante de una gran gama de productos derivados del acero. Olegario Vázquez Raña es el presidente de Grupo Empresarial Ángeles. En 1986 adquirió Hospital Humana, lo que significó el nacimiento de Hospitales Ángeles y, posteriormente, del Grupo Empresarial Ángeles, un gigante con filiales de turismo, comunicación y finanzas. Los hospitales son la joya de la corona de su conglomerado. Generan el 66% de sus ingresos. A 30 años de distancia de su llegada a la empresa, Federico Tucente Lozúa es el director general y presidente del Consejo de Administración de La Mosa. Federico forma parte de la segunda generación familiar al frente de la compañía y el reto que asumió fue hacer prosperar el negocio para asegurar el futuro de la firma. La diversificación histórica de la firma llevó al equipo empresarial a plantearse cuál era su mayor fortaleza entre los diversos negocios de su portafolio, ya que se encontraba presente en el segmento sanitarios, grifería, minería y plásticos, por mencionar solo algunos. La respuesta fue centrarse en los adhesivos y los revestimientos, en su momento. Así fue como el rumbo que se trazó para la empresa condujo a una de sus mayores adquisiciones, porcelanate, que era propiedad de Carlos Slim Elu. Actualmente, el señor Berrondo es presidente del Consejo de Administración de Mave, empresa mexicana de electrodomésticos, con ventas arriba de 2.5 millones de dólares, que opera en el continente americano y con presencia en todos los países con la excepción de Brasil. Rafael Kalach Mizrahi es presidente y director de Grupo Caltex. El señor Kalach es ciudadano mexicano pero de ascendencia siria. El grupo fue fundado por Moisés Kalach Alfie, quien es el presidente honorario y vitalicio. Llegó a México empezando el siglo y en 1925 montó una comercializadora de telas, la empresa que le dio vida al emporio textil Caltex. Rafael Kalach Mizrahi también forma parte del consejo de administración de dos de las empresas más grandes del país, América Móvil y Grupo Carso. Víctor González Herrera, CEO de farmacias similares, emergió como una figura innovadora en el mundo empresarial mexicano. Desde su ascenso al liderazgo de la icónica cadena farmacéutica, ha aprovechado el poder de las redes sociales para conectarse con el público y redefinir la imagen de la empresa. Como CEO de farmacias similares, ha dejado una marca significativa, no solo en el ámbito de los negocios, sino también en la esfera de la cultura pop y las redes sociales. Víctor González Herrera, hijo del fundador de la cadena Víctor González Torres, más conocido como el Dr. Simi, no solo heredó el legado de la empresa familiar, sino que también ha llevado a farmacias similares a nuevos horizontes. Manuel Romo Muñoz es presidente de Grupo Proan, una empresa que cuenta con 40 millones de gallinas, siendo la segunda mayor productora mundial de huevo y la número uno en Latinoamérica. Esta empresa también se dedica a la producción y venta de alimento para animales. Fernando Senderos Mestre es presidente de Grupo Desk, un grupo industrial e inmobiliario con más de 40 años de trayectoria en el desarrollo de empresas de diversos sectores económicos. Su portafolio de negocios incluye los sectores de alimentos, químico y automotriz a través de Q e inmobiliario a través de Grupo DINE. David Martínez Guzmán es un empresario y financiero mexicano, conocido por su participación en el ámbito de las inversiones y las finanzas. Es presidente de Fintech Holdings, uno de los fondos de inversión más valiosos de México. Asimismo, David Martínez es el máximo accionista de Sabadell con el 3.5% de los títulos del Banco Español. Chico Pardo tiene en sus manos una quinta parte de las acciones de Azur, uno de los principales grupos aeroportuarios del país, cuya joya de la corona es el aeropuerto de Cancún. Javier Arroyo Chávez es el presidente de Farmacias Guadalajara, una cadena de superfarmacias que cuenta con más de 2.500 sucursales en 456 ciudades de los 32 estados de México. Alberto Torrado Martínez es presidente de Alsea, la empresa opera y gestiona una variedad de cadenas de restaurantes en diferentes países. Algunas de las franquicias más conocidas que maneja Alsea incluyen Starbucks, Burger King, Domino's Pizza, Italianis, The Cheesecake Factory y P.F. Chang's. En junio, Alsea dio a conocer que firmó un acuerdo para la venta de las operaciones de El Portón, los restaurantes que adquirió en 2014 junto con Vips y que no logró hacer crecer. Eugenio Garza Herrera es un empresario con una importante trayectoria al frente de diversas compañías. Durante más de dos décadas ha estado al frente de uno de los conglomerados industriales más grandes de México, SIGNUX, en donde ha ocupado los puestos de presidente del Consejo de Administración y de Director General. Bajo su dirección, SIGNUX expandió sus mercados domésticos y de exportación. Además, emprendió exitosamente iniciativas de coinversión con General Electric, Sara Lee y Yasaki Corporation. La diversificación del grupo que preside le ha permitido triplicar sus ventas en 10 años. De alguna forma, la fortuna de Rufino Vigil González proviene de la conjunción del cielo y la tierra, ya que su empresa, Industrias CH, es la principal productora de aceros especiales en Norteamérica, con plantas en México, Estados Unidos y Canadá. Julio Villarreal Guajardo es el presidente y accionista mayoritario de la empresa Grupo Villacero, la cual tiene su locación en Monterrey, Nuevo León. Villacero es la mayor comercializadora de acero de todo el país, la cual tiene sucursales en 34 países alrededor del mundo en los cuales distribuye este producto. Asimismo, este empresario también preside Grupo Financiero Afirme, un banco importante del país. Quizás Alejandro Ramírez Magaña sea el empresario con la empresa más divertida de todas, ya que este hombre es dueño de Cinépolis, la cadena de cines más importante no solo de México, sino de todo Latinoamérica. Aunque la industria cinematográfica sufrió por la pandemia, las cifras de Cinépolis se recuperaron para los años recientes. Con un total de 820 cines en 17 países, Cinépolis opera 6,416 salas de cine, 100% digitales en México y en 16 países. Enrique Zambrano Benítez es presidente de Grupo Proeza, una empresa enfocada en la construcción de ecosistemas comerciales de largo plazo dentro de las industrias industrial, agronegocios y salud. Enrique participa en el Consejo de Administración de Empresas que superan los 200 mil millones de pesos en ventas, como Grupo Financiero BBVA, Grupo Coppel y Alpec. Eduardo Tricio Aro se desempeña como presidente del Consejo de Administración del Grupo Lala y el Grupo Industrial Nuplen, y como presidente del Comité Ejecutivo de Aeroméxico. Lala opera en siete países y sus ingresos no han dejado de crecer desde el 2014. María Asunción Aramburu Zavala es una empresaria mexicana con una destacada carrera en diversos sectores. El origen de su riqueza está relacionado con la participación de su familia en el Grupo Modelo, una de las mayores empresas cerveceras en México y a nivel mundial. A través de su empresa Tresalia ha administrado su riqueza e inversiones de tal manera que se ha mantenido como una de las mujeres más poderosas y ricas de México. Carlos Fernández González funge desde 2013 como presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Finaccess, integrada por empresas que desarrollan actividades variadas de inversión como capital de riesgo privado, gestión de activos e inversiones en economía real con presencia en México, Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos. El licenciado Valentín Díez Morodo, a sus 83 años de edad, ha cosechado grandes logros en múltiples industrias, en roles directivos y como consejero ha acompañado a grandes marcas mexicanas en su camino al éxito. Es presidente de Grupo Nevada Internacional, también es accionista y parte del consejo de administración de varias empresas como Grupo Modelo, Kimberly Clark, Aeroméxico, Grupo Desk, Telefónica, Zara, Grupo MBS, Grupo México Transportes y Citibana Mex. Y quizás su empresa favorita es su equipo de fútbol Toluca, heredado de su padre Nemesio X. Claudio X González Laporte cumplió 50 años al frente de Kimberly Clark de México, la empresa de higiene personal más grande del país, con marcas como Pétalo, Kleenex, Suavell, Huggies, Clean Bebé, Kotex y Escudo. Juan Francisco Beckman Vidal es el presidente de José Cuervo, una empresa que ha logrado expandir su presencia a nivel global con una estrategia enfocada en ganar consumidores fuera de México y consolidarse como uno de los destilados preferidos en Estados Unidos y Europa, incluso superando a bebidas como el whisky en la preferencia de los consumidores. Javier Robinson Burz Castelo es presidente de Bachoco y Megacable. La empresa de la familia surgió con la comercialización de huevo, pero actualmente es una de las compañías más importantes de la industria avícola en México. Por su parte, la empresa de telecomunicaciones alcanzó los 3.5 millones de suscriptores en el segmento de Internet de Megacable, mientras que en video y telefonía se sumaron 3.4 millones de suscriptores y 2.6 millones de usuarios respectivamente. Jorge Humberto Santos preside el Consejo de Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina. El empresario regiomontano también dirige Grupo Zambar, una empresa enfocada al transporte de carga. Ricardo Martín Bringas es presidente y CEO de Organización Soriana, el segundo supermercado más grande de México. Asimismo, Super City, Sodimac e Innova Sport también son ligados a la familia Martín Bringas. Patrick Slim Domit es presidente de Sears México y Grupo Telvista. En la última década, las ventas de Sears aumentaron un 43%, siendo la tienda que más ingresos genera a la familia Slim, operando junto con Mixup, iShop, Sanborns y Saks Fifth Avenue. Juan Antonio González Moreno es el presidente del Consejo de Administración y Director General de Gruma desde el año 2012. Sin embargo, ya había asumido un cargo directivo en la empresa durante el año 2006, cuando la empresa productora de tortillas inició operaciones en China. Las acciones de Gruma han subido un 320% en la última década, lo que la convierte en una de las empresas de mejor desempeño en la bolsa mexicana de valores. Grupo Aeroportuario del Pacífico es una compañía administradora de algunos de los principales aeropuertos del país, como el de Guadalajara y Tijuana. La principal dueña del Grupo Aeroportuario del Pacífico es la empresaria Laura Díez Barroso. Aunque no posee muchas acciones a título personal, sí es propietaria del 5% a través de un holding llamado Controladora Mexicana de Aeropuertos. Ella también preside Santander, México, y la empresaria es parte de los inversionistas de Origin Patrimonial, que a finales de 2022 se convirtió en propietario de Fibra Inn, fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en la administración de hoteles. Aunque Marco Antonio Slim Domit es presidente de Inbursa y de Ideal, solo cuenta con una participación del 1% del capital social de cada empresa. Sin embargo, es uno de los principales accionistas de Grupo Carso, otro de los negocios de la familia Slim, con 10% de participación. Alfredo Chedraui Obeso pertenece a la familia Chedraui, propietaria del Grupo Comercial Chedraui, una cadena de supermercados que opera tanto en México como en Estados Unidos. La empresa es conocida por ofrecer una amplia variedad de productos en sus tiendas. Bajo la dirección de la familia Chedraui, el Grupo Comercial Chedraui ha experimentado un crecimiento significativo y ha expandido sus operaciones a nivel internacional. Emilio Azcárraga-Yan es un empresario mexicano conocido por su participación en el sector de medios de comunicación. Bajo su liderazgo, Grupo Televisa ha sido un actor clave en la producción y distribución de contenido de entretenimiento en América Latina y más allá. Sin embargo, el cambio de estrategia de la televisora, su fusión con Univision y la separación de sus negocios no han sido bien vistos por el mercado. El precio de la acción de Televisa ha caído 63% desde diciembre de 2021. La fortuna de Max David Michel y su familia se calcula en 1.849 millones de dólares. Los Michel han ocupado las posiciones estratégicas en el puerto de Liverpool durante los últimos 40 años. Y en la actualidad, Max David, con 41 años, es el presidente de esta empresa. Antonio del Valle Perochena es conocido por ser el fundador y presidente del Grupo Calus, un conglomerado empresarial con intereses en diversos sectores, incluyendo la construcción, la industria petroquímica, la energía y otros. Antonio del Valle Perochena también ha estado involucrado en el sector bancario, siendo uno de los fundadores del Banco B por Más, una institución financiera importante en México. Agustín Coppel-Luken es un empresario mexicano conocido por su destacada trayectoria en el ámbito empresarial y su liderazgo en la empresa Coppel, la tienda departamental más grande de México. Como miembro de la familia fundadora, ha desempeñado roles clave en la expansión y modernización de la empresa, consolidándola como un referente en el sector minorista. Además de su contribución al crecimiento de Coppel, Agustín Coppel-Luken ha estado involucrado en iniciativas sociales y comunitarias, reflejando su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades en las que opera la empresa. Su visión estratégica y su compromiso con el impacto social han marcado su destacada carrera en el ámbito empresarial mexicano. Ricardo Salinas tiene varios negocios a través de Grupo Salinas, la cadena de tiendas Electra, la compañía financiera Banco Azteca, la firma de medios TV Azteca y la de telecomunicaciones Total Play, entre otras. Este empresario regresa al top 10 después de cuatro años ausente gracias a la recuperación de su empresa, Cemex, una de las principales productoras de cemento y concreto a nivel mundial y la más importante del sector en el país. Es el nombre más nuevo dentro del top 10 de los empresarios más importantes del país, y es que Alejandro Bailleres tomó las riendas de los negocios tras la muerte de su padre, Alberto Bailleres, en febrero de 2022. El empresario lleva la batuta de Grupo Val, el conglomerado conformado por las mineras Peñoles y Fresnillo, unas de las más importantes en la producción de plata a nivel mundial, de las tiendas departamentales Palacio de Hierro, de la aseguradora GNP, de la financiera Grupo Profuturo y de la casa de Bolsa Bámex. Nieto de Carlos Hank, que fue gobernador del Estado de México de 1969 a 1975, e hijo de Carlos Hank Ron, dueño de Grupo Hermes, Carlos Hank González preside el Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, el segundo banco más grande del país, y la compañía número 10 en el ranking de las 500 empresas más importantes de México. Proveniente de una de las familias más prominentes de Nuevo León, Armando Garza lleva las riendas de Alfa, un conglomerado industrial en el que se encuentra Alpec, una empresa petroquímica, y Sigma, una compañía de alimentos que en su portafolio maneja marcas como Food, La Villita, Nochebuena y Joplate. Daniel Cerviche es la cabeza de una de las panificadoras más grandes del mundo. Se trata de Bimbo, que no solo se ha consolidado como la mayor empresa del sector en el país, sino que ha ampliado sus fronteras y ya opera en 34 países. La diversificación geográfica y de segmentos, pues maneja más de 100 marcas como Marinela, Barcel, Sanísimo, Tía Rosa, Milpa Real y Wonder, entre otras, le han permitido a la empresa generar cada vez más ventas. Tan solo en 2022, la compañía generó 19.800 millones de dólares en ingresos, un monto récord. Germán Larrea es quizá el empresario menos mediático dentro del top 10, sin embargo su nombre estuvo en boga en los últimos meses, debido a que fue uno de los principales interesados en la compra de Banamex, una operación que no se concretó. Las empresas de Germán Larrea están mayormente centradas en el sector de la minería y la infraestructura. Destacan Grupo México, uno de los principales productores de cobre en el mundo, así como Ferromex, una de las principales empresas ferroviarias de carga en México. Además, Grupo México tiene presencia en otros sectores como la energía y la industria química. Además de su prominencia en el sector minero e infraestructura, Germán Larrea es conocido por ser propietario de Cinemex, una de las principales cadenas de cines en México. Su participación en la industria del entretenimiento refleja su diversificación dentro del ámbito empresarial, complementando sus actividades en otros sectores clave de la economía mexicana. Este empresario es presidente del consejo y director general de una de las empresas más importantes del país, FEMSA, cargo al que volvió después de 10 años. Entre sus negocios se encuentra la embotelladora de Coca-Cola, la cadena de tiendas Oxxo, Oxxo Gas y Farmacias ISA. No es ningún secreto que la familia Slim es la más prominente de los negocios en el país. En el primer y segundo puesto del ranking de los 100 empresarios se encuentran padre e hijo. Slim Elu, con 83 años, poco a poco se ha ido alejando de los negocios, pero aún no cede completamente la batuta. Por ahora, el empresario sigue siendo presidente del Consejo de Administración de Minera Frisco, que principalmente produce cobre, zinc y plomo, y de CIGSA, compañía dedicada a la infraestructura y construcción. Carlos Slim Domit está involucrado en la dirección de empresas líderes en diversos sectores, como América Móvil en telecomunicaciones, Grupo Carso en múltiples industrias, Grupo Sanborns en comercio y restaurantes, y Grupo Financiero in bursa en servicios financieros. Su papel es crucial en la gestión y estrategia de estas compañías, contribuyendo al crecimiento y desarrollo continuo del imperio empresarial de la familia Slim. Inversionistas, ¿qué opinan de estos empresarios? ¿Conocían a todas sus empresas? ¿Agregarían a algún otro? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.